Así que la 2.11 nunca saldrá En otras noticias, este 23 de septiembre será el fin del mundo Bueno y no que el mundo se iba a acabar pues Aquí estemos O será que me morí y no me di cuenta No y que un evangélico había dicho que el mundo se iba a acabar Coño, no pasó nada Todo está normal Hace buen clima incluso Ven señores, para que no sigan creyendo en huevonadas Que si de evangélicos, de religión, de conspiraciones Bueno, no importa, la dejo pasar ¡Coño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!